Bueno, ya estamos saliendo de la isla Nos pasamos a despedir de todos Las caras de tristeza Ha sido súper fuerte Ha sido gente súper linda y conocimos Este es el puente que divide Fort Myers Beach Con Fort Myers City Así que ya nos vamos De con destino a Si algún día pasamos, claro Si algún día nos dan la pasamos, supuesto Dale Matanzas Pass Bridge Oh, concha tu madre Bueno, porque Se acabó, mierda Cuidado con la luz Parece que hubo un accidente Hoy parece que hay un accidente Bueno, pero ya Claudi La nostalgia nos mata Esto nos hace más fuerte Esta experiencia nos hizo crecer Y yo creo que también Lo mejor de todo Para la experiencia estética Y que salió la incendro del terror Que no me va a mencionar Si no, dije ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.